Hola Kellen, ¿cómo estás? Bien, Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente, gracias. Bueno, bienvenida al programa. ¿Izquierda o derecha? Derecha está bien. Dale, por ahí. Gracias. Vamos bien, entonces. ¿Y qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, tranquila. De hecho, ya disfrutando el mes de diciembre, sabes que viene con muchas cosas y muy contenta, cerrando muy bien el año. ¿Es difícil ser Miss Perú? Más que difícil, creo yo, es emocionante. Tiene muchas, digamos, muchas situaciones en las cuales se enriquece como persona. Digamos, tiene su grado de dificultad, sí, pero a la vez un grado de aprendizaje que es enriquecedor. ¿Cuál es el grado de dificultad? ¿En la alimentación, por ejemplo? ¿En el ejercicio? No tanto ahí. Yo creo que el grado de dificultad es el dominio del ser, de la mente, del cuerpo, de la presión que involucra a ser Miss Perú, la responsabilidad que hay detrás de eso, el compromiso, es tener un estilo de vida de tal forma que ayude a que todo sea ligero, sea llevadero, y sobre todo tolerar la presión, porque hay una presión muy grande detrás de ser Miss Perú. ¿Se tolera esa presión? Cultivando la paz interior, enfocándose en el propósito de lo que se quiere con ser Miss Perú, también mirando mucho hacia adentro, ¿no? ¿Qué es la pasión? ¿Cuál es la pasión que motiva a llevar un título tan importante como sea? Sobre todo, claro, porque además representas al país, y además tú rompiste una racha de casi 10 años, siendo o estando entre las 10 más lindas del universo, ¿verdad? Gracias, Oscar. Sí, después de muchos años hemos tenido, bueno, grandes representaciones como, y clasificaciones también, como Nicole Faberón, Valeria Piazza, y después de mí también habían habido otras que nos hacen sentir muy orgullosos, ¿no? Y después de muchos años pudimos traer ese triunfo para Perú, alegrar los corazones de tantos peruanos, para mí eso ha sido una bendición. Y eso de que ha sido la Miss más homenajeada antes de ir a un Miss Universo, porque has roto el récord en el aeropuerto, había una cantidad enorme de gente despidiéndote. Sí, yo no me lo esperaba, yo ese día tenía mucho estrés de por sí, alistando maletas y todo ello, porque son varias cosas, y más que mi preparación fue en menos de dos, no, bueno, entre tres a cuatro semanas antes de ir, pero ese último día tenía tanta alegría en mi corazón de representar a Perú, y recuerdo en ese entonces en el carro iba cantando una canción de Perú rumbo al aeropuerto. ¿Cuál? A ver, si mal no me equivoco. Ah, esa que dice Tengo el orgullo de ser peruana y soy feliz. Le puse el peruana al lado femenino. Y ahora ha sido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito inca prefiriendo morir. Esa canción la cantaba mi papá muchísimo, él canta muy bien a todo esto, y bueno, me fui al aeropuerto cantando esta canción, y llegar y ver la bandera de Perú en el aeropuerto, ver a tantos fanáticos, a misólogos, a personas que me apoyaban, ¡guau! Fue una experiencia maravillosa, y recién después de unos días me entero que ahí vivieron personas infiltradas, por así decirlo, cómplices de todo eso, ¿no? Entre ellas mis hermanas también, que sumaron para que todo eso sea posible, y muchas personas, así que eso me hizo sentir muy feliz. Tú eres de Arequipa, ¿cómo fue tu infancia? Maravillosa, sí, yo soy arequiteña, de una familia bastante numerosa, por así decirlo, ¿cuántos hermanos son? Somos en total siete, cinco por papá y mamá, y tengo dos hermanos por papá. Sí, ha sido muy bonito, porque como hemos sido numerosos, hemos jugado muchísimo ya, para eso pues amigos creo que teníamos, sí, pero entre nosotros jugábamos un montón, disfrutábamos, salíamos al parque a jugar, la verdad que es muy bonito, gracias a Dios. ¿Y a qué edad fue tu primer beso? ¡Guau! Empezó las confesiones. Pues creer que yo me demoré bastante, para lo que es hoy por hoy, fue un poquito tarde, sí, fue un poco tarde, no recuerdo exactamente qué edad tenía, pero para lo común de mi generación. Dígese que es a los 18, 19, 20, o tal vez 30, porque mi hija tiene 13, quiere participar en el MIS, entonces mejor dígese que tu beso ha sido, que no nos escuche nadie, ¿verdad? Que ha sido como a los 30. A los 30, para mí. ¿Y tu papá es muy celoso? ¿Era muy celoso? Mi papá siempre ha respetado nuestra libertad, nos ha educado muy bien, desde muy chiquitas nos enseñó, nos inculcó que la educación es la base del éxito, nos inculcaron mi papá y mi mamá muchos principios, y valores que lo llevamos en el corazón, y nos ha hecho ser hoy por hoy unas personas, la mayoría de mis hermanos, profesionales también. ¡Qué lindo! Y celoso, como todo papá puede serlo, ¿no? Es normal, pero siempre, yo creo que confía en lo que ha cultivado nosotros, ¿no? Y nos deja, pues, ser y tomar las decisiones lo más certeras posible. ¿Qué es lo más difícil para llegar a ser una reina de belleza? ¿Qué es lo que tienes que sacrificar que es, pues, dificilísimo, que es complicado, que te angustie un poco? Guau, a ver, te voy a ser muy sincera. Sí. En mi caso, fue el exponerme, digamos, el pasar a ser figura pública, que hasta el sol de hoy, yo no creo que soy figura pública, o en todo el mundo me dice, pero eres figura pública, y yo, pero... No, yo te agradezco, porque no hace entrevistas así nomás, y te agradezco la gentileza que has tenido con Oscar Torres en la red, y en CTV, por haberme dado esta entrevista. Yo sé que tú eres perfil bajo, no te gustan los escándalos, y al ver a muchas mises que hacen escándalos, ¿qué te da? ¿Un poco de pudor? Yo respeto, realmente respeto la decisión de cada reina, cada mis, cada profesional, cada persona del espectáculo, como quiera llevar su vida. Simplemente en lo personal, me gusta cultivar mi vida privada, dentro de lo posible, me gusta gozar de esa paz, de esa tranquilidad, pero también soy consciente que llevar un título como Miss Perú es, digamos, abrir una ventana también para el ojo público. Y cuando estuve en Miss Universos fue uno de los mayores retos, ¿no? El saber que estoy frente a un escenario de muchísimas personas que me están viendo, todo un país, todo el mundo estaba, sus ojos puestos en Perú, sí fue una presión que yo no estaba preparada en ese momento, pero la vida pues hace que los recursos emocionales pues fluyan. Tú me dices 1.78 y chica te alocaba a ser voleibolista. ¿Por qué no llegaste a ser voleibolista? Esa es una larga historia que hasta el sol de hoy estoy lidiando, pero fue por un tema de salud, lamentablemente. Sí, mi pasión fue el vole porque te cuento que mi mamá también lo era de niña, ella jugaba a vole desde muy pequeña, era muy experta y yo recuerdo tenía 8, 8, 9 años, chiquitita y desde esa edad mi mamá me despertaba a las 5 de la mañana para ir a entrenar con la selección en ese entonces del colegio y yo lo hacía feliz de la vida. Se convirtió en mi pasión, después de eso me iba al colegio, salía del colegio a hacer tareas, luego me iba a entrenar, regresaba y me inculcó la disciplina, el amor por el deporte, el voleibolista famosa peruana admiras. Bueno, hay varias. Cecilia Taíde, Gaby Pérez del Solar, Gaby Pérez del Solar, Cecilia Taíde, de mi generación, Vivian Baella que también estudié en la universidad con ella, Ángela que con ella entrenábamos en el mismo equipo cuando era más pequeña y bueno, hay varias, Rafaela también, Calmet, que es... Ahora, odio la música porque Keling es bella, es guapa, es linda, es Miss Perú, estuve en el top 10, pero también es profesional y una gran profesional, has terminado administración en la San Ignacio, cuéntanos por favor, ¿por qué elegiste esa carrera? Estudié administración, yo creo que me influenció mucho la vocación de mi papá, mi papá, si bien él es oficial de policía, pero previo a ser oficial de policía, él estudió administración de empresas también y bueno, mis abuelos siempre han estado en el ruido del comercio y demás, yo creo que, digamos, genéticamente tenía esa inclinación y a la vez la imagen de él, ¿no? de como inspiración y me gustan los números desde el colegio, me gustaba la negociación. ¿Eres chancún en el cole? Digámoslo, me gustaba estudiar, eres estudiosa, muy estudiosa, sí, me gustaba, me gusta aún el estudio. Sí, y normalmente llamabas la atención en el colegio por el tamaño, te hacían bullying porque eras alta, ¿qué te decían? Ah, bueno, yo crecí de un momento a otro, cuando estaba en primaria no era tan alta, después ya crecí. No, claro, en secundaria sí. Ahí sí, me estiré un montón. No, la verdad que no he sufrido de bullying en ese aspecto, sí, porque era bien delgadita y sí me fastidiaban porque era muy flaquita, pero bueno, luego lo superé y fue una de mis herramientas más poderosas para incursionar en el mundo del modelaje que hasta el sol de hoy, te cuento Oscar, noviembre decidí hacerme un homenaje yo misma en el mundo de las pasarelas porque yo ya llevaba casi 14, 15 años desfilando que hace cinco años le di una pausa para ejercer mi profesión, para el Miss Perú, ahorita para hacer mi maestría y dije, no, bueno, si se da la oportunidad, en noviembre he vuelto a las pasarelas peruanas y eso me hizo sentir muy orgullosa. A ver, esta es la pregunta que no me va a perdonar el pueblo masculino peruano, los millones de peruanos que están viendo esta entrevista, ¿sigue con el mismo novio de hace unos años o no? El que, digamos, en ese momento se hizo... El que estuvo en Navidad. Ah, cuando regresé del Miss Universo. Con el arbolito. No, no, de hecho, esa relación fue muy bonita. ¿Estás soltera? Estoy tranquila, estoy feliz. ¿Vos estás soltera? Estoy, bueno. Para alegría del gran pueblo peruano que nos sigue y que nos ve a través de CTV. Sí, pero bueno, mi relación anterior de hecho fue maravillosa y terminamos en muy buenos términos. que Dios goce. Él está yendo muy bien, igual a mí. Qué bien, que el bebé viene nomás. Normal, no pasa nada. ¿Qué cualidades debe tener el chico que te conquiste físicamente para comenzar? Alto, bajito. Bueno, me gusta que sean altos. De hecho, no soy tanto, yo sé que hay, como dice, el físico atrae pero la personalidad enamora, así que tiene que tener una personalidad muy interesante, inteligente, detallista. Bueno, hay una larga lista. Blanco, moreno, de pronto, muy, muy, muy moreno. Ya, cambiemos de tonos. ¿Cuál es tu videotipo o arquetipo de hombre que te gusta? Hoy por hoy ya no me pongo muchos, digamos, arquetipos, pero sí, digamos, mi tendencia, tendencia de atracción podría ser latinos, canelos, canela, trigueños, mestizos, colopuerta, chaufa. Aún tenemos esperanzas, no se preocupen, amigo, tú que me estás viendo, yo también tengo esperanzas, todos tenemos esperanzas. Ahora, después de la entrevista me van a matar, pero bueno, no importa. Y ahora, ¿sientes que la edad tiene que ver? ¿Estarías con una persona mayor que tú, por ejemplo, como Milet, que yo he visto que tú le has puesto me gusta y yo también, me cae muy bien Milet, a quien conozco también es a Marcelo, con alguien de 30 años mayor que tú? La edad, yo creo que no es un indicativo para el amor, definitivamente. El amor rompe barreras, rompe edad, rompe nacionalidades, es algo tan poderoso y tan divino que no va por ahí. No importa. Claro. O sea, puede ser de un hombre que queda 50 y normal. Lo que creería que menor que yo diría que no. Eso sí. Pero de un hombre de 50 normal, de 60 como Marcelo, pero tiene que estar bien parado. Bueno, hasta ahora nunca me ha pasado algo así. Digamos, de que una persona mayor me, digamos, con muchos años de diferencia. Pero también si vienes con tu hermano que mire 4 metros, dime tú quién se va a acercar. Imagínate. Yo tengo que estar en guardia. Tu hermano viene y nos pega a todos. Sí, mi hermano, mi otro hermano, mi papá, mis tíos. Son gigantes. Y encima pertenecen, son, digamos, de la familia policial. Ya te imaginarás. No importa que me maten. Hay que morir así de pie. Y que mi esposa también me mate. No hay problema. Que nos maten. Tienes un gracioso y el humor, Oscar. Bueno, así es la vida, dime. Uno tiene que soñar, ¿no? La ilusión es lo último que se pierde. Hay que divertirse. Hay que divertirse. La gente lo agradece, además. Y el rating también. El rating. Y, ¿qué piensas de Milet, Figueroa? Mira, qué curioso que me preguntes de ella. Es que la conozco yo porque su hermano Helmut es amigo mío. Entonces, siempre me pareció una chica simpática, agradable, con muchas aspiraciones. ¿Qué piensas tú de ella? Le tengo un cariño muy especial. La conozco desde que yo era muy pequeña. Ella fue modelo en un programa de televisión junto con mi hermana Sofía. Claro. Yo recuerdo si iban al karaoke y mi hermana me invitaba y me iba al karaoke con ella. Disfrutábamos un montón. También me hemos coincidido en desfiles hace algunos años atrás cuando ella estaba en el mundo de los desfiles, de las pasarelas. Yo creo que es una mujer talentosísima por donde se la ve. Es un mujerón. Tiene una belleza muy impactante para reconocer, para apreciar. Pero no más guapa que tú. Yo la conozco a Milet no más guapa que tú. Yo creo que la belleza tiene sus matices. Y ella tiene mucho talento. La verdad que me encanta que le esté yendo tan bien, que haya encontrado el amor, que disfrute y que no haga caso al ruido de afuera, sino al ruido de su corazón. ¿Pietera matagalán o no? Yo soy un hombre con dinero mata a un misio. ¿Haces algo a alguien que tenga pocas, digamos, poco dinero? Me estás haciendo reír demasiado con tus preguntas, Oscar. Así es. Para eso me pagan. Ya veo. Para eso me pagan. Si supieras. ¿Ah, sí? Bueno, bueno, bueno. Sigamos. Bueno, eso sí. No entendí muy bien, pero... Bueno, sí. Le hago bien el canal si lo voy a entender bien. Vuelvo a repetir. Para el amor hay cosas que, digamos, cada quien ve qué pasa en segundo plano. Estarías con un misio. No sé si te puedo responder eso, te soy sincera, porque yo creo que hay otras cosas importantes que evaluar primero antes que el dinero. Claro, porque no, pero además fuera de bromas ya, el hombre que tiene aspiraciones, una chica me imagino que debe querer un hombre con aspiraciones, que trabaje, que tenga sueños. un hombre conformista. Por supuesto. Yo creo que una mujer y un hombre también lo que quiere es, digamos, una persona que le guste progresar, crecer, aspiracionista, visionario, que tenga esas ganas de trabajar, de hacer las cosas, digamos, sobre todo por bienestar individual y, por supuesto, en pareja, ¿no? Y en el caso de ya la relación con tus hermanos, la relación, ¿alguna vez has tenido alguna anécdota que ha sido una fiesta y, por ejemplo, el señor que está a mi costado que me está mirando feo, porque ya creo que ya me quiere aborcar, ¿alguna vez ha tenido un incidente en una fiesta con alguno de un chico que te ha querido sacar a bailar así o no? Han sido celosos tus hermanos. Mis hermanos varones. Varones. Obvio. Una experiencia con la que me dices no. Bueno... Pero raro, porque yo con mi hermana si ha sido así, ¿ah? Puedo contarte otra anécdota, más que en fiestas en discotecas, porque la verdad mis hermanos no son tanto de salir a fiestas, pero, por ejemplo, cuando regresaba a la universidad un poco tarde porque tenía un curso que acababa 11 de la noche en mi teléfono, ¿no? Hermana, ¿dónde estás? ¿Ya llegas? Voy a recogerte. ¿A qué hora llegas? Y se siente lindo, se siente lindo tener ese cariño, esa protección en la familia, ¿no? La misma familia que es el pilar para todos. Claro, ya hablamos de Milet. Ahora, ¿qué piensas tú de Luciana Fuster y su nuevo galardón como Miss Graham? ¿Qué piensas de ella? Pienso que es una chica muy talentosa y me siento muy orgullosa de que haya logrado tan grande título para el país, ¿no? Ha traído mucha alegría, ha puesto al Perú nuevamente en los ojos del mundo con su talento, con su desenvolvimiento, con esa elocuencia que tiene para hablar y yo creo que está haciendo lo que le hace feliz. ¿Y por qué a las chicas guapas del Perú, que son muchas, y a todas las felicito, o sea, a todas les pongo like en Instagram, ¿por qué? ¿Por qué las critican tanto? Es más, sobre todo los medios del espectáculo. ¿Por qué? Sí, ¿verdad? ¿Por qué crees tú? Eso a mí me da curiosidad también. Yo creo que por envidia. ¿Tú? Yo creo porque están en una plataforma donde es muy fácil criticar, juzgar, señalar, pero lamentablemente las personas no ven que atrás de esa persona, bueno, es un ser humano, ¿no? Que también, como todos, que merecen respeto, merecen, digamos, que les den esa posibilidad de representar, de hacer lo que ellas desean sin ser juzgadas. Pero bueno, es parte de, digamos, de ser figura pública. Keline, yo por modestia y por humildad no le quiero explicar a los televidentes qué significa ser bello, pero tú le puedes decir qué significa ser bella, te juega a favor o en contra. Depende cómo, quién lo quiera tomar. Yo creo... ¿Te beneficia o más bien todo lo contrario? ¿Te juega en contra? Yo he pasado por distintas facetas en mi vida desde ser estudiante y lidiar con... Keline, tú me toreas todas las preguntas, ¿ah? Era buena torera, mi Joaquín Galdós que estuvo aquí, ¿ah? Por amor a Dios. Es que... Juega, tira. Lidiar con eso también en la época que trabajaba en una empresa, en la época que fui mis Perú, en la época que trabajé en las pasarelas ahora como empresaria y yo creo que los límites de alguien que, digamos, se siente bella están en uno mismo. O sea, yo creo que mi fortaleza no es mi belleza únicamente. Yo creo que mi fortaleza es mis valores, mis principios, todo lo que yo me he capacitado, mi corazón, mi forma de ser, la forma de cómo yo soy con las personas y yo creo que las personas que están cerca a mí, mi entorno... Y quiero saber cómo eres tú. Uy, mi hermano puede decirte de... ¿Cómo eres tú? Por ejemplo, si yo tipo a las 12 de la noche no puedo dormir y te escribo Keline, ¿cómo estás? ¿Estás despierta? ¿Podemos conversar? ¿Tú qué me dirías? Si fuera soltero, obviamente. Es que ahí sale lo arequipeña, ahí sale el volcán. Tengo mi carácter. A ver, ¿qué haces? ¿Qué dices? Ignoro el mensaje porque según me han educado es una falta de respeto escribir a esa obra. Hay horarios como me han educado. Y hacia las 11 de la mañana te escribe un noble así o un lacayo, mejor dicho. Hola, Keline, ¿cómo estás? ¿Tú respondes o no? Cuando lo hagas en visto, si el chico te gusta. Bueno, si es que lo conozco. Claro, obvio. Bueno, no te voy a mentir, soy muy difícil de tener un cierto acceso, digamos, de generar una amistad. Me cuesta. No sé si es mi personalidad, qué sé yo. Es la personalidad de todas las guapas. No te preocupes. No sé, pero para aceptar que alguien me escriba, por ejemplo, de manera privada, es porque alguien le ha tenido que pasar el número o al menos yo tengo que conocerlo previamente. Pero así, así por así, no. Si Milet te llama y te dice, oye, mira, Marcelo tiene un amigo de Argentina y te va a escribir porque le he dicho y le parece guapísima, te va a escribir tipo 8 de la noche. ¿Le respondes o no le respondes? Yo creo que esas preguntas se están yendo. Tú me estás toreando con tus preguntas. No, pero es que las preguntas que la gente se hace. Es que no, no, la verdad que no me ha pasado. Eso me ha sentido común. Tampoco te estoy preguntando la cura del cáncer, te estoy preguntando, no sé, la hiperinflación, o sea, la economía, sobre lo que está pasando en la política, qué sé yo. Claro, porque ahí yo veo cómo respondería que me cuesta, me cuesta, si es que no conozco a la persona entablar así por así. Es mi forma de hacer. O sea, lo dejas en visto. Primero Milet tendría que decirme que Milet te está escribiendo tal persona, ¿no? A Milet sí la conozco. Claro, claro. Pero si no lo dejas en visto, azul y esta, está bien. O sea, en Instagram supongo, como que, por responder, por responder. o visto, visto, queda bien visto, claro, en check. Y ahora, de Kiara Vilanova, la hija de Keiko, que nos ha representado internacionalmente en un concurso de belleza, ¿qué piensas de esa niña que además, de hecho se pasó, tuvo un resbalón y como que se frustró un poquito? Para serte muy honesta, no he visto mucho su participación. No he revisado, sí vi una noticia por ahí, de los periódicos, tú sabes que todo aparece en Instagram, que tuvo un impase. Lo lamento mucho, de hecho, a tan corta edad pasar por una situación así es impactante, pero a su vez, creo que va a sacar lo mejor de ella, porque va a sacar esa fortaleza de que simplemente ha sido un incidente y con el paso del tiempo, me imagino, lo va a superar para bien. Qué lindas palabras, porque mira, tú ganaste el World Miss University en el 2016 en Pekín, fuiste segunda finalista en el 2018 en el Miseco Internacional, bueno, en el 2019 ya todo el mundo sabe que fuiste Miss Perú Universo y estuviste entre las diez más bellas, pero también postulaste a Miss Perú Universo y no fuiste Miss Perú, entonces, bueno, me imagino que te debe haber creado una frustración, entonces, tú tienes autoridad para hablar del tema. He tenido muchos nos en mi vida, en este mundo. Qué hermoso. Uf, yo creo que la cantidad de nos que he tenido me han llevado a la corona internacional de China, al top 10 del Miseco Universo y para las chicas que están incursionando, que por experiencia propia, esos no son un impulso para salir adelante, para intentarlo una vez más. Sin ir muy lejos, participé en el Miss Team, a pesar que todo el mundo decía que tenía todas las cualidades y que debía ganar, no gané. Participé en Miss Perú, tampoco gané. Volví a participar una segunda vez, tampoco gané. Y así, cuando me iba a presentar con diseñadores y demás, yo creo que cuando se trabaja con el corazón y quieres algo, empiezas a no ver lo negativo, sino ver qué aprendizaje tienes de eso que te pasó para ir por lo que quieres. Sí, y además, yo siento que la gente te quiere, que quiere que estés en un programa de televisión. ¿Te han ofrecido conducir un programa? Porque hay muchas mises como Valeria Piazza, como Maju, que ya están en la tele. ¿Te han ofrecido conducir un programa? La verdad que los canales no. Sí participé de un programa digital, recuerdo en pandemia, pero por pandemia se tuvo que cerrar y eso sí me rompió el corazón un poquito porque tenía mucha ilusión. Desde muy pequeña mi sueño, uno de mis sueños fue conducir un programa, me gusta, me apasiona la comunicación, pero una comunicación diferente, una comunicación más de corazón a corazón, más que se transmita cosas positivas. Sí. Pero los programas, digamos, no he tenido una propuesta. Sí, en redes, muchas personas me dicen deberías incursionar, pero la verdad que no, como me abrí para hacer mi maestría, para, digamos, enfocarme en eso, como que dejé esa puerta ahí, si es que se abre, sería ideal. Si Magali y Peluchín a la vez te invitan a tomar un café, ¿con cuál de los dos irías? ¡Guau! Con los dos. Con los dos. Sí, son dos periodistas muy exitosos. son muy exitosos. Sobre todo muy buenos, bondadosos, salgan bien de las chicas, de las mises. Ahí, mira, yo tengo una opinión como profesional y tengo otra opinión como reina de belleza. Como profesional, creo que son periodistas súper profesionales, por algo están en donde están, digamos, liderando sus programas de televisión. Hay muchas cosas que admirar de ellos, pero como reina de belleza también tengo amigas, ¿no? que han sido, digamos, lastimadas, por así decirlo, por algunos comentarios, parte del espectáculo. Yo sé que no es un tema personal, sino es parte del espectáculo. Y ahí sí, mi corazoncito es como que, uy, pero discrepo, Claro, muchas señoras que te están viendo dicen, pero Kelin se matará de hambre todos los días. ¿Qué comes Kelin? Todos los días, cuentan bien. Aparte del salmón, el salmón con el carbohidrato que es una papita. No, ahí mi hermano te va a dar fe de eso. Yo como un montón. Creo que de todas mis familias soy la que más como. Bueno, hoy día mi desayuno, por ejemplo, así un omelette, cuatro huevos, cuatro huevos, tres, solo tres claras, cuatro claras y tres yemas, con champiñones, con espinaca, con, eh, tiene pimentón, super power, como muy bien, sí. Y el almuerzo. Uf, me encanta la comida que yo ya sé con la norteña. Pero con arroz y papa o no? Sí. O con arroz o papa. o con arroz o con papa, pero siempre tiene que ver en el arroz. ¿Y en la noche? En las noches, como pollito a la plancha, eso sí, más ligero, camu, más ligero. pero como toda peruana, como bien peruana que soy, como muy rico, como muy bien. ¿Como reina de belleza estás de acuerdo que participen los trans en dichos eventos? Uy, esta pregunta, menos mal ya no soy myth. Esta pregunta la he esquivado, digamos así, en mi época de myth, bastante, ¿no? Porque es bastante sensible, realmente. Yo puedo darte mi punto de vista. ¿Pero cuál es tu punto de vista? Mi punto de vista, tengo dos. Uno, que me encanta la inclusión. Me gusta que hoy por hoy se esté, llevando, digamos, como prioridad que las personas cumplan sus sueños indistintamente de su condición, sea sexual y demás. Sí soy pro eso. Soy pro que las personas logren sus sueños. Pero por otro lado, considero que para todo hay, digamos, una plataforma. Claro. Puede haber una mix trans universo y una mix universo por alguna manera natural, ¿no? De mujeres. Claro. Digamos, eso es mi opinión personal. Claro. Y también mi opinión personal, ¿ah? Porque con el tiempo... Yo pienso lo mismo. Claro. Y yo creo que cada persona... Los trans pueden hacer su concurso y todo bien. Y las mujeres el concurso natural. Sí. Sin embargo, también soy consciente, por ejemplo, en Miss Universo ya han habido concursantes trans y todo el movimiento positivo que hay atrás de eso es gigantesco. y yo lo rescato. Lo rescato, lo aplaudo. En ese rubro me refiero, ¿no? Porque cuántas personas, digamos, viven situaciones muy complicadas que a raíz de que se les escuche, de que tengan una voz para que también tengan igualdad de oportunidades y respeto, yo creo que eso es algo... No, estamos de acuerdo con eso. Hay que tener respeto, obviamente, por la comunidad, LGTB. ¿Te gustaría ser mamá? No lo sé. Yo creo que en algún momento si se da, pues, solo Dios. Pero no es tu prioridad. Ahorita no es mi prioridad. No lo es. De hecho, cuando yo era pequeña decía, sí, cuando yo llegué a mis 30 y picos entre dos hijos. Hoy por hoy no es mi prioridad. Porque además hay que explicarle a la gente, porque yo tengo una hija, que no es fácil tener hijos. Claro. Es un compromiso. Gigante. Pero te cuento que soy mamá perruna hace tres meses. Ah, yo también soy mamá perruna. Y eso es maravilloso. De hecho, es totalmente distinto, por supuesto. ¿Cuánto tiempo tiene tu cachorro? Apenas cinco meses, chiquitito. ¿Cómo se llama? Calea. ¿Qué raza es? Es frise. Solo que vivo a mí con una condición un poquito complicada. Ajá. Que todavía está curándose, está sanando. Y claro, eso despierta en mí una sensibilidad mucho más fuerte. Claro. Es algo maravilloso. Y yo digo, si Dios me da la dicha de ser mamá en algún momento, olvídate. Es una responsabilidad muy bonita y bien grande. Pero por ahora no es mi prioridad. ¿Estás de acuerdo o no con el aborto? ¿Qué tal pregunta, Óscar? ¿Qué estamos en mis universos? ¿Qué cosa? ¿Vas a postular? ¿Qué? Pero son preguntas naturales, ¿no? Son naturales, por supuesto, pero son un poquito, digamos, pregúntame algo más de mí. Me gusta que te pongas roja. Es parte que la entrevista está buena. Sí, pues eso es el rubro del rubro. El rubro del rubro. Pero estás de acuerdo o de repente en casos, ¿no? Por ejemplo, yo en el caso... Con la vida, de todas maneras, ¿no? Se de acuerdo con la vida, con el respeto, con la libertad de las personas también de elegir lo que sea mejor para su propio bienestar. ¿Qué debería hacer una mujer apenas es maltratada por su pareja? Denunciar, definitivamente. Denunciar, pedir ayuda. A veces denunciar, lamentablemente, en el país hay casos donde denuncian y van a la comisaría y los mismos policías, algunos pseudo policías, les dan mensajes como no, pero rey, eso se le va a pasar. O sea, lamentablemente así estamos en el país y eso sí me indigna mucho, pero si están las posibilidades de pedir ayuda, también ayuda psicológica, ayuda al entorno, porque la familia es fundamental para estos casos también, ¿no? De que se evite llegar a eso. ¿Tomas alcohol? De vez en cuando. Muy poco. ¿Pero qué prefieres? ¿Vino, cerveza, champán? Soy fanática del vino. Me encanta el vino, sí. ¿Vino argentino, español? Argentino, sí. Cualquier tipo de vino. ¿Cuántas copitas? ¿Ya estás alegrona? ¿Alegrona estoy sin alcohol? No, yo sé, sin alcohol, pero ¿con cuántas copitas de vino ya estás? Mira, para relajarme, porque yo tomo la copita de vino para relajarme, como digestivo, después de unas carnecitas, con dos copitas, estoy feliz. Feliz. ¿Lavas, planchas, cocinas? Mi papá nos enseñó desde muy pequeños a aprender de todo, pero no es algo que me guste hacer, te soy sincera. Yo soy más del estudio, del trabajo y de las cosas del hogar. Se las sé hacer, sí, pero no es algo que me encante. ¿Bombones, flores o cartitas de amor? Ay, las cartas de amor. Sí, las cartas de amor, no sé, yo siento que cuando las palabras, digamos, sean escritas o verbales y nacen del corazón, a mí sí me toca. ¿Cuál es el emoji que más usas en WhatsApp? El corazón, sí, bastante, uso mucho los corazones. ¿Con confianza? Mándalo, porque tenemos WhatsApp, así que mándalo con confianza, a uno le sube el ánimo. Un corazón blanco, mucha paz para ti. Con Kelly, ya con las últimas. ¿Qué es lo que más te gusta al final que te manden? ¿Cómo que me manden? Que te envíen. ¿De detalle? De detalle. Uy, me encantan. Mira, todo lo que te voy a decir, yo me lo suelo dar a mí misma. Me encanta que me manden rosas, por ejemplo, porque siempre yo soy de comprármelas también, de creírme a mí misma. chocolates no tanto, bueno, detalle es lo que les nazca al corazón. A mí me gusta dejarme sorprender mucho. Ajá. Sí. Yo sé que eras romántica. ¿Cuál es la canción que más te gusta? Wow, hay varias. Porque te he visto tus historias, te he estudiado en Instagram. ¿Eres romántica? Soy romántica, sí. Bueno, hay varias. A ver, uno que estoy escuchando últimamente. Bueno, por ejemplo, ahorita estoy escuchando bastante de Gracie y Mac Bahía, porque sus historias, las letras son muy interesantes. Y también me engancho con las canciones de Shakira, las que saco últimamente, que no son tan románticas. No son tan románticas, bastante despecho por medio, ¿no? Sí, pero la que cantó con sus hijitos, por ejemplo. Uy, esa me derrite, me encanta, porque habla del amor muy bonito. Es buen hombre, ¿no? Ay, es como cuando estaba justo en el carro el fin de semana. ¿Estaría con un Piqué? ¿Un Gerard Piqué? Pero, Gerard Piqué solo es uno. No, pero puede haber varios, ¿no? ¿Como él? Sí. Sin comentarios, personas así, digamos, ¿y creas si fuera Shakira una canción así a Clara Chía? Fue muy inteligente Shakira para dedicar esta canción, realmente. Pues, sí, no, o sea, hay mucho atrás de ella. ¿Le tienes miedo a la GES? No, para nada, no. Es más, cuando me preguntan, ¿te puedo decir? ¿Te puedo preguntar tu edad? Por supuesto, no le tengo miedo. ¿Por qué? Porque vivo mi día a día a plenitud. Siento que no quemo en ninguna etapa, disfruto mi juventud, sé que más adelante van a venir más años y que todo fluya como tenga que venir. Lo que sí procuro día a día cultivar en mi vida es ese gozo, ese disfrute a pesar de las adversidades o las circunstancias que puedan haber. Claro, porque va a llegar un momento que, si Dios y la Virgen María quieren, vas a llegar a ser anciana. Entonces, no vas a tener de pronto tantos brillos como ahora. Voy a tener, ¿quién sabe hasta más brillo, ¿sabes? No, a nivel físico, ¿no? Por eso, mi mirada va a irradiar un brillo especial a mis 90 años. mi mirada. Ah, a pesar de tanto tiempo, ¿eh? Sí, Dios me lo permite. Eres optimista. Yo con las justas creo que voy a llegar a los 50. Es como el paso ahora del gimnasio porque estoy con una lesión lamentablemente muy complicada. Sí, de eso quería que cuentes también porque sé que has sufrido una lesión fuerte en el gimnasio. Sí, tuve un accidente. ¿Cómo fue? Uy, fue bien complicado. Estaba haciendo unas sentadillas con la máquina Smith y ya en mi última serie, en esa que tenía que enganchar, yo salgo de la máquina y no enganchó bien y se me fue hacia atrás la Smith con todo y pesas, imagínate. Ay, Dios. Pudo haber sido una desgracia pero tuve la bendición que Diosito me mandó un ángel, lo digo así porque estaba el entrenador pasando por ahí y desde casi abajo me ayudó a ponerla, ¿no? Pero eso sí hizo que mi columna sufriera un golpe muy, un trauma, digamos, bastante delicado que como yo ya tenía un antecedente previo, se... ¿Qué antecedente tenías? Justamente por eso es que tuve que dejar el voley cuando era pequeña, el modelaje me trajo unos pequeños inconvenientes, tengo una desviación, digámoslo así y... por eso es que ahora me dicen vas a volver a competir y yo digo, wow, competir involucra mucho esfuerzo físico también, mental y de estrés. Que por ejemplo en el Miss Perú, cuando yo representé al Miss Perú, la lesión que tuve me generó una lesión adicional en el brazo y yo fui al Miss Universo teniendo el hombro mal, tomaba pastillas para calmar el olor y aún así representé con muchas ganas y con mucho dolor, pero eso me estuvo pasando factura. Keling, solamente te quiero pedir un favor, hay que pararnos un poquito, un ratito, para ver si puedes, a ver, desfilar para nuestro público y que disfruten nuestra teleaudiencia de tamaña belleza. gracias. Por favor, a ver, Keling, Rivero, del Perú. Rivera. Rivera del Perú. Muy bien, excelente. El hermano me quería matar, me está mirando con cara así como diciendo, oye, ¿por qué has desfilar a mi hermana? ¿Ya paren la atención? ¿Es menor o mayor? Parece cinco años mayor que yo, ¿verdad? Sí, parece mayor. Todo lo siento. Gracias. Bueno, quería terminar la entrevista con un mensaje tuyo a las mujeres que muchas de ellas sienten o complejos o poca autoestima o se deprimen. ¿Qué les dirías a ellas que te están viendo en esta cámara que está acá? Bueno, lo que les diría es que confíen en sus capacidades, que a pesar de las circunstancias que se puede vivir, en nuestro interior hay mucha capacidad, hay mucho poder y que confíen en lo que ustedes son, en esa seguridad que está en ustedes, que encuentren la manera de sacar su mayor potencial, que se sientan siempre maravillosas, únicas, hermosas, porque son un privilegio de la creación, ¿no? Y encontrar ese amor interno, ese amor propio es lo que les va a llevar al éxito y a sentir tranquilidad. ¿Tú crees que hoy por hoy la mujer es la base de la familia? Por supuesto, yo creo que la mujer forma parte importantísima en la familia, no indispensable porque también hay familias que no tienen la presencia de la mujer o de la mamá, pero yo creo que tanto el hombre como la mujer cumplen ambos un rol importantísimo en la familia. que le ha sido un gustazo tener del programa, eres una chica inteligente, no solamente bella, guapa, hermosa, sino una fiel representante de la mujer peruana. De verdad que me siento muy orgulloso de ti, muy orgulloso de tanto que nos has regalado a los peruanos con ese top 10, pero más allá de eso, de conocerte, de tu sencillez, humildad, tu buena onda, tu predisposición, apenas te escribí y dijiste voy al programa y eso habla muy bien de ti y eso obviamente habla de una persona madura que tiene mucha inteligencia. Te agradezco de verdad de corazón y muchos éxitos. Que Dios te bendiga, mil bendiciones, que seas feliz con tu cachorro y si te puedes mantener soltera muchos años mejor, para que seas novia del Perú eternamente. Y papá me dice lo mismo, hijita, que eres soltera. No lo juro. Ay, papá. Más bien, gracias a ti Oscar, gracias por la invitación, ha sido un placer estar aquí, muchísimos éxitos en esta plataforma que tienes. Muchas gracias. Estuve viendo las entrevistas que haces, de verdad, deberían haber más Oscar en Perú con este tipo de entrevistas. Gracias a ti. Gracias. Entonces nos paramos y nos vamos ya. Cuídate mucho, que te vaya muy bien. Igualmente, gracias. Vamos por acá. Pasa por aquí.